Para todos ustedes amigos del auditorio que nos están sintonizando, que nos están viendo La entrevista con una de las personalidades más trascendentes en el ambiente infantil La entrevista que llegó para quedarse Amigos de Raza Televisión Radio 620 En esta tarde maravillosa estamos acompañados por una gran figura, una gran personalidad Yo creo que todos hemos disfrutado de su canción Las Mañanitas Don Ricardo González Cepillín, que gusto saludarle Muchas gracias Alfredo, muchas gracias Julio Y muchas gracias a toda la gente que los escucha, los ve aquí con la raza Claro que sí, por supuesto Don Ricardo González Cepillín, pues está usted maquillando ya Qué bonito, nos deja entrar en su intimidad Sí, bueno, yo creo que la gente sabe cómo es Cepillín y quién es Cepillín Y con y sin maquillaje La prueba está que cuando andamos por algún lugar o en una plaza o en alguna tienda O en la misma calle, la gente lo identifica uno porque siempre hemos enseñado la cara Entonces, qué pa' que llegan en este momento que vamos a entrar a función del circo Y pues que nos estamos maquillando con toda naturalidad El nuevo circo de Cepillín, la invitación a los papás de hace cuatro décadas A los papás del medio, a los niños que están naciendo y los papás, a los abuelitos también Sí, ya me siento como, con todo respeto, pues me siento como Tío Gambuín, me siento como Chabelo Me siento ya como, pues no sé, como lo que han vivido todos ellos a través de los años Como el mismo, en Gloria Estadón, en Ricardo Zocachirulo Cuando ya se ha sembrado, se ha sembrado, como dijiste ahorita, y muy bien Pues durante más de cuatro décadas Entonces, si cada década mide diez años, o sea, dura diez años Pues imagínense, pues si había niños de diez años en aquel entonces, pues ahorita son abuelos O sea, que pa' y que no Qué bonito, tú una carrera, una trayectoria inolvidable ¿De cuántos discos oí usted? Bueno, cuando llegamos a la tele en 1977, grabamos en tres años, que estuvimos en la televisión Grabamos 27 lepes Y pues, este, yo dije siempre, yo vuelvo a grabar hasta que tenga o un programa de televisión o regrese a la tele Entonces, no volví a grabar Y ahí nos quedamos en los 27 lepes Pero con tantos éxitos, que gracias a Dios y la gente, pues los sigue escuchando ¿Un día con mamá, un millón de copias vendidas? No, todos, todos La mayor parte fueron más de un millón de copias Y eso lo pueden avalar con el mismo Jaime Almeida O lo pueden avalar con Don Rogero Escárraga Yo pienso que de un día con mamá, de Tomás, de la Feria, del Bosque de la China, de la Gallina Cocohua, de las mismas Mañanitas De todos los discos se vendieron más de un millón de copias O sea, yo siempre he presumido y creo que no me veo mal porque es la verdad Yo les digo que del 77 al 80, 82 O sea, en aquel tiempo, del 77 al 82 No había una sola casa en este país O sea, en México Donde hubiera un niño y no hubiera mínimo un disco de cepillo No sé quién podrá presumir eso Pero en mi caso yo sí lo puedo presumir Porque nadie me ha dicho no O sea, estoy seguro que en tu casa había mínimo un disco de cepillo En esta casa de Julio Igual Y creo que en la casa de todos los niños de aquel entonces Mínimo papá les llevaba un disco de cepillo Entonces eso, si tú te pones a pensar que en aquel entonces había más de 70 millones de mexicanos Pues este, es fácil de comprobar, ¿no? Actualmente, pues volvemos a la misma Tú vas a donde venden los discos piratas a Tepito Y no encuentras ni piratas O sea, gracias a Dios la gente nos sigue favoreciendo Ricardo González Cepillín, ¿cómo son sus inicios? En el medio artístico ¿Fue muy difícil? Sí, muy difícil O sea, muy difícil pero no en el medio Muy difícil porque la casa no querían Mi papá y mi mamá No, 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 qué artista ni qué nada Usted se pone a estudiar Le vamos a dejar de herencia su educación Y yo decía, pues también Ya me la han dado O sea, estudié primaria, secundaria, prepa Y yo desde la secundaria les decía que quería ser artista No, 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 no Me acuerdo de mi mamá y mi papá que en Gloria están también No, 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 artista no Y en aquel entonces era, pues era tabú que un Pues un hijo o hija quisiera ser artista Decían, no, este, un mundo muy difícil y que ¿Cuántos hermanos? Siete, tres hombres, tres mujeres ¿Qué número usted? Yo soy el tercero Y bueno, tenía que ser también ejemplo, ¿no?, de los hermanos En mi caso, como artista Fíjate que mi papá era músico aparte de su carrera y su trabajo Mi mamá cantaba Mis hermanos, yo en un grupo musical Pocas veces lo he dicho Pero ejemplo yo de, pues de mí mismo O sea, para con los demás Yo nunca he pretendido ser ejemplo O sea, estoy seguro que en alguna forma o en otra Como se desenvuelve uno Pues tiene uno que hacerlo con mucho respeto Porque a lo mejor alguien puede guiarse por lo que uno hace Y eso es una responsabilidad ¿Cómo se da cuenta de que para los niños ¿Qué ha ensayado usted? No, 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 ni idea, no, ni idea Ahí sí, ni idea Yo tengo una cosa que siempre quise ser artista Pero nunca me imaginé ser para niños O sea, me imaginaba ser para toda la familia Que es lo que pretendo seguir haciendo Pero en aquel entonces Siempre fui bien chistoso Con cara de chiste, ¿no? O sea, aunque no me maquillaba Tenía cara de chiste, ¿no? Entonces yo llegaba a alguna fiesta Y la animaba, tocaba el acordeón Y cotorreaba Y un día una señora Esposa de un doctor En Monterrey me dice Si te pintaras la cara Te lo juro Que la harías Como, si es que tienes una cara Hiciste que si te maquillas Ya la hiciste Y se me quedó grabado Y dije, bueno Está bien Entonces pase el tiempo Voy a ver prácticas de higiene Y darle a la televisión Estaba don Germán Robles En aquel entonces Ahí en el canal 6 de Monterrey Haciendo una novela Lo que después fue Tim Y lo que ahora es canal 8 Entonces me hice Estaba yo en el camerino Iba a ver prácticas de higiene Y me dice don Germán ¿Qué problema tienes hijo? No sé cómo maquillarme Bueno si me permites Yo te puedo maquillarme Yo he usado un maquillaje Como de mimo Dice Cuando hago alguna pantomima Porque para mí don Germán Robles Es uno de los grandes actores De América Y entonces le dije Señor don Germán En serio me maquillaría Y me maquillo así Dice Cuando ya terminó Dice Porque los dos tenemos Caras y afiladas Entonces Espero que te guste Y ojalá que te dé suerte Imagínate Si me ha dado suerte Tengo 41 años pintando Como me ha maquillado Germán Robles Maravilloso Entonces Desde Monterrey ¿Quién lo descubre? Pues yo pienso Que fue el canal 12 De Monterrey Lo que es ahora Multimedios A nivel nacional Fue el arquitecto Héctor Buenavides Cuando yo fui a dar Pláticas de higiene dental Era toda una semana Y sigue celebrándose La semana de educación dental Allá en Monterrey Yo creo que Es pionero El estado de Nuevo León En eso Campañas de educación dental Pública Apoyados por las compañías De científicos Y todo eso Siempre han apoyado Esas campañas De la facultad de ontología Entonces Me dice el arquitecto Benavides Oye ¿No quieres agarrar un programa? Y yo Pues ni imagínate Toda la vida ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Ahora cuánto? ¿Ahora cuánto? ¿Ahora cuánto? ¿Ahora cuánto? Yo tenía 20 por ahí O sea Pero pues Yo soy como un óleo Nomás pide usted En la facultad de ontología No, no, no Los puros sábados No te preocupes ¿Y qué voy a hacer? Lo que se te ocurra Tienes mucho ángel Ay bueno Y así Pues con mi acordeón Más lo que se me ocurría Tratando de ser Lo más natural Que siempre he tratado de ser Pues así empezamos Un programa llamado Sabadín con cepillín Y luego después Ya nos incluyeron El domingo Y con cepillín Y luego ya después Nos extendieron Todas las semanas ¿Quién me pone cepillín? Yo Había que escoger un hombre Y empiezo con Dientito, muelita Todo relacionado con la carrera Dientito, muelita Pastita, cepillito Cepillón, cepillín Y digo Me dijeron al principio Es muy largo A lo mejor el niño No lo va a poder decir Digo, aunque me diga Pillín con eso Tengo Y si salió hasta un personaje ¿No? Pillín El muñeco El muñeco Pillín Sí, claro De ahí salió Entonces como el nombre De mi hijo Mi hijo es Epi Entonces todo eso Relacionado Y la gente Lo ha aceptado muy bien Ahora que escucho yo Cuando veo lo del fútbol De Orión Peralta Que el Cevillo Peralta Y todo Pues me da Mucho gusto Porque aparte Su caballero Tiene forma de cepillito Me da mucho gusto Porque Algo se ha de haber quedado En la imagen De la gente Y bueno De ahí Viene la fama El éxito ¿Usted se imaginó Tal éxito? Bueno Te voy a decir una cosa Yo Siempre Me he dado Todo Y lo pueden constatar Al ratito Aquí en el circo Hasta la fecha O sea Desde el principio Yo Bueno Recuerdo mucho A Carlos Reynoso Como futbolista Decía Mi padre Siempre me dijo Que jugara Lo mejor que pudiera Siempre Esa frase de Carlos Reynoso No se me olvidó El consejo Que me dio el licenciado Sabludowsky Cuando se lo pedí Cuando recién llegué A México Le dije Señor Deme un consejo Y me dijo ¿De qué tipo? Dije Que se le ocurra Y me dijo Trabaje como si fuera El primero O el último día O sea El último trabajo Y entonces Bajo todos Esos conceptos Pues yo pienso Que aun si la gente Viniera gratis A verme Me está dando Su tiempo Y ese tiempo Tiene un valor Imagínate más Si pagan por verlo A uno Entonces el secreto De esto Ha sido la entrega La entrega Durante toda la carrera Entonces Si tú te entregas En el fútbol En cualquier actividad O como artista O como músico O como lo que sea Como político Si tú te entregas Tiene su recompensa Entonces creo Que Lo que yo he obtenido Es gracias a la gente Y gracias a mi entrega Si no hubiera la entrega La gente Ni te pela O sea Ni te voltea a ver Pero si ve que hay una entrega La gente Hasta te da bendiciones Aquí en la función Llega la gente Y me dice Sepin gracias por existir Sepin dio doble día Sepin no sabe Lo que usted me dio Cuando yo era niño o niña O sea Todas esas satisfacciones Pues van aunadas A que cada actuación Tú estás sembrando Entonces cuando se hace Un programa de televisión Se hace un programa de radio O en este caso En este momento Julio Tú Ahorita todos los radioescuchas Son los televidentes Pues están viendo Si estoy diciendo la verdad Están viendo Si está Sepinín comunicándoles Como siempre ha sido Y es Auténtico Real Franco Entregado Yo no represento Un personaje Tengo un hombre Como personaje Tengo un maquillaje Como personaje Pero Sepinín y yo Somos igual La misma persona Uno sin maquillaje Y el otro con maquillaje Ahora el programa De la televisión En Monterrey Un éxito Si pues fueron 6 años Todos los días De lunes a domingo O sea No había descanso Era lunes una hora diaria La hora de la merienda Y sabadín con Sepinín Los sábados Que duraban 4 o 5 horas El domingín con Sepinín Que duraban también 2 o 3 horas Y luego después Un buen día O mal día Para mí En aquel entonces Fue un mal día Pues llegan y me dicen Se acabó el programa Ay Estaba preparado Y ya con esposa Con dos hijos Y me dicen Se acabó el programa Y Pues yo creo que A todo A todo Le No sé Le buscas por todos lados Pero a lo que no le buscas O a lo que nunca piensas Es que un día Se acabara el trabajo La televisión para mí Nunca lo pensé Que fuera como una obra De teatro Que tiene un inicio Y se acabó la temporada Entonces la tele Yo lo hacía Como algo ya parte de mí Y que iba a ser para siempre Entonces un mal día O buen día Como le quieran llamar Llega el gerente del canal Y me dice Tan tan Adiós Se acabó Viene usted a la Ciudad de México A probar suerte Sí Gracias a mi papá Que me apoyó Porque uno te decía Nunca está preparado Y nunca ahorra Nunca guarda Entonces Dime uno al día Entonces me dice Mi papá No te preocupes Por tu esposo Y por tus hijos Lásete Y que comida No les va a faltar Entonces me vengo Y gracias a la chaparrita Madrina del medio mundo Del espectáculo Carmen Salinas Porque la otra mitad Pues también habló por ellos Pero Yo sé de los directos De los que ella Apoyó Me apoyó Entrando al Teatro Blanquita Con También en gloria Está Margo Su Y así estuvimos Y así estuvimos Don Rogério Escarre Otro ángel de la Guarda De la Comunidad Disco Sorfión Ahora Este dueño Ray de la Fórmula Que siempre ha sido dueño De ellos También me Recomendó En Televisa Y así Adelante ¡Seguichín! 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 ¡Muchas gracias por ser muy feliz! 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 Oiga, esa canción de Cepito que es dentista, Cepillín que es dentista, que es una canción muy tierna, muy bonita. Bueno, yo pienso que los 27 LPs porque... Sí, todos, todos los temas. Esa es la que tú dices de la... Era así una vez un doctorcito, que la media cara se pintó, luego se vistió de payasito, para no causar temor. O sea, esa y un día con mamá y la feria y Tomás, el bosque y la china, la gallina Cocoa, las mismas mañanitas. O sea, toda la letra de... ¿Cuántas cumpres? ¿Cuántas cumpres? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Toda esa es invención mía, eso no tiene nada que ver con el texto que todo mundo cantamos de la mañanita. Yo pienso que han ocupado un lugar bien bonito con la gente. Claro que sí, lo recordamos con mucho cariño. Cepillín, ¿cómo estamos de salud? Nos preocupa porque supimos que por ahí hace algunos años padeció, pero está muy bien. Lo vemos muy bien, inclusive en el circo se mueve usted mucho, brinca. Sí, así soy. O sea, yo gen y figura hasta la sepultura. No, fíjate que los infartos fueron hace seis años, gracias a Dios, gracias al doctor Manotú, gracias a las atenciones, gracias a mi familia, a mi esposa, a la atención de mis hijos, de mi hija, de mis nueras, pues estoy muy bien. Lo vemos muy bien. Estamos muy bien los invitados para que nos busquen donde quiera que nos anuncien, ahí estamos. Y bueno, ¿y el circo va por realizando giras? No, fíjate, anduvimos en circo más de 20 años y nos olvidamos de regresar al DF, entonces ahorita vamos a recorrer las 16 delegaciones y aparte todo lo que es el área conurbada del DF. ¿Tiene usted ídolos en el medio artístico? Sí, sobre todo los comediantes. Uno de mis grandes ídolos es Alfonso Sayas, El Caballo, Luis de Alba, Rafael Inclán. O sea, todos los cómicos son mis ídolos. Sin embargo, menciona a Chespirito, a la chilindrina en su circo, a Cabelo. Sí, imagínate, pues es que son la columna vertebral de la imagen infantil de este país y yo creo que de Latinoamérica. Es de ponerse de pie cuando se habla de Roberto Gómez Bolaños. Imagínate un señor que tiene más de 40 años en la tele como es Javier López. El hecho de hablar de la chilindrina, o sea, yo recuerdo a la chilindrina desde que doblaba las voces de mis adorables sobrinos. O sea, que yo haya penetrado y esté en el mundo de ellos, para mí es extraordinario. Entonces, sí los menciono porque les hago un homenaje a ellos. ¿Capulina lo llegó a cargar hoy día? Sí, Capulina, sí. Lo que pasa es que trabajamos juntos en un circo, hicimos una temporada y... Y yo, Gaspar, es... es... yo nunca dije, era... es... a todo. ¿Cuándo vuelve a la televisión? En ese estamos. ¿Hay proyectos? Sí, claro. ¿Qué pasó con el proyecto de televisión azteca? No, ese no, nunca hubo. No, nunca hubo, no. ¿Es bueno que nos aclare esto? No, pues yo no aclaro porque yo nunca lo dije. O sea, yo nunca lo dije. La gente lo dijo, yo nunca lo dije. No, yo soy de Televisa, nací en Televisa y me quedaré en Televisa. Aunque no esté en Televisa, ojalá y un día sí sea. Claro que sí. Pero TV Azteca no, o sea, TV Azteca me ha hecho el favor de invitarme y todo ese rollo, pero ha sido un proyecto, no. La prueba está que hizo un programa Tatiana y... y que vaite, ¿no? Que haya espacios infantiles. Pero mi idea sería y es siempre con Televisa. ¿Le falta algo por realizar a don Ricardo González Cepillín? Pues este, hasta que mientras Dios me dé respiración, pues este, nunca acaba uno de estar innovando, creando o dándose. Yo creo que mi principal responsabilidad es con mis hijos, con... para poderlos encaminar en esto que a ellos y a mí nos encanta. Y el público que es el mejor juez, o sea, si estoy bien con mi familia, o si estoy bien con mi público, primero si estoy bien con Dios. Entonces, yo creo que todo lo que hemos hecho, hemos hecho como si fuera, como dijo don Jacobo, la primera o la última. Entonces no me arrepiento de nada, los errores que se han cometido han sido experiencias y... pues me falta nada más el último suspiro cuando vaya a ser. ¿Algún mensaje para los papás de los niños, los niños? Sí, muchas gracias por permitirme darles un mensaje. Y este es un mensaje muy importante. ¿Saben qué? Uno se empieza a ser viejo cuando uno dice, esto que está pasando no me gusta. No hablo de la seguridad o la inseguridad, no. Yo hablo de los adelantos tecnológicos. No nos podemos apartar de ellos. Cuando la gente dice, empieza a decir, los tiempos antiguos eran mejores y ya te pesaste a ser viejo. Así es que nunca digan, lo de antes fue mejor. Cuando yo me pregunto, ¿qué le parece lo que están haciendo ahorita? Pues el lo actual. Yo ocupé un tiempo y un espacio, y a lo mejor en aquel entonces fui criticado. Así que papá, mamá, acuérdense que el mundo que se está viviendo en este momento es un mundo de la tecnología. Los niños de comunicación tenemos una gran responsabilidad. Pero no se aparten, no se hagan adultos, no se hagan viejos. Siempre vayan a la vanguardia con sus hijos. Eso es lo que yo pienso. Contento, Cepillín. Sigue feliz. Y más ahorita con esta entrevista. Muchas gracias a Julio, muchas gracias a Tierra. Ricardo González Cepillín, nuestro ídolo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Un saludo para todos y gracias por este tiempo. ¡Gracias! 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 Tú eres tranqui Tú eres tranqui